ok ok un saludo mi gente de profit for life en este nuevo vídeo vamos a estar hablando sobre lo que es el apalancamiento la forma más sencilla de entenderlo entonces el apalancamiento simplemente es la forma en que nosotros con poca inversión obtenemos mayor ganancia como pues imagínense que el broker es un banco al cual le pedimos un préstamo por ejemplo de 100 mil dólares y en el cambio solamente nos pide mil dólares de depósitos como fe o aval de esa inversión entonces realmente cómo vamos a interpretar el apalancamiento para no confundirnos si no ir directo al grano bueno hay brokers que ofrecen 1 a 100 1 a 100 otros ofrecen también 1 a 300 que estoy usando actualmente 1 a 500 y hay un broker que ofrece incluso 1 es a mil y quiere decir eso que si por ejemplo tenemos un balance 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 de mil dólares en nuestra cuenta 1 a 100 pues va a ser como si tuviéramos 100 mil dólares en nuestra cuenta 1 a 300 como que tuviéramos 300 mil, 1 a 500, 500 mil y 1 a 1 mil como que tuviéramos un millón esa es la relación como se lee más o menos pero a su vez realmente creo que nos interesa saber que cuando tengamos mil dólares y tengamos un apalancamiento 1 a 100 entonces para 1 a 100 como un balance de mil dólares el lotaje máximo que ese broker nos va a dejar abrir va a ser igual a un lote estándar eso es lo que nos importa el apalancamiento es decir que si tenemos mil dólares haremos una operación de un lote cuando vayamos a abrir otra operación de cualquier lotaje el broker nos va a decir dinero insuficiente porque nos estaríamos sobre apalancando con respecto al apalancamiento que él nos está ofreciendo o que nosotros estamos tomando para 1 a 300 el lotaje máximo que podemos tener abierto con ese balance de mil dólares va a ser 3 lotes para 1 a 500 es lotaje máximo lotaje máximo para 1 a 500 pues serían 5 lotes estándar y para 1 a 1000 ese lotaje máximo sería de 10 lotes que pasa recuerden que un lote equivale a 10 dólares por pip 3 lotes serían 30 dólares por pip acá serían 50 dólares por pip y en 10 lotes serían 100 dólares por pip entonces para una cuenta de mil dólares poner un lote tendríamos un rango digamos de riesgo máximo de 100 pips porque al tener 100 pips negativo por 10 pips nos comería la cuenta de mil dólares para 3 lotes tendríamos un máximo de 33.33 pips que pudiéramos digamos tener de retroceso para 5 lotes solamente pudiéramos retroceder 20 pips y para 10 lotes y para 10 lotes nada más 10 pips es decir con una cuenta de mil dólares manejar un apalancamiento de unos a mil y dejar que el broker nos coloque nos de colocar 10 lotes y colocarlo es demasiado riesgado es decir es sobre apalancarse porque aunque el broker nos permite con un retroceso de apenas 10 pips se estaría quemando nuestra cuenta por lo que el apalancamiento simplemente lo que nos va a decir es cuánto lotaje máximo nos va a permitir abrir el broker el valor del pip el valor del lotaje no va a cambiar va a ser el mismo es decir un lote va a ser 10 dólares sea cual sea tu apalancamiento y el pip recuerda que el pip tú le das el valor a ese pip es decir si pones un lote para ti un pip vale 10 dólares si pones 5 lotes para ti un pip vale 50 dólares entonces aquí sencillamente estamos explicando lo que es el apalancamiento a su vez ven lo que es el lotaje también y cuánto vale el pip que nosotros se lo damos a través del lotaje y esto mis señores es lo que realmente nos hace falta o lo suficiente para entender cómo funciona el apalancamiento y porque a veces cuando vamos a tener alguna orden dice dinero suficiente o algo por el estilo porque el broker se maneja con apalancamiento y si tú vas a colocar un lotaje mayor de que el que te permite con su apalancamiento pues él no te va a dejar ok entonces bueno mi gente de Profit for Life súper sencillo lotaje pip y apalancamiento conceptos básicos y súper sencillos de entender nos vemos en un próximo video peace out siempre å otra hoy y ahora nos vemos en un próximo video todo ahora todo má